Nuestra gente nos lleva día a día en sus corazones. Somos Natividad. Continuamos con más de Clave de Fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Solimar, tenemos sorpresas, ¿no? Claro que sí, tenemos una sorpresa aquí en Radio Natividad, en la emisora católica del Táchira. Y es que recordemos que la pasada noche de luz se lanzó una gran rifa profundos de todas las actividades que se realizan aquí en Radio Natividad, en la emisora católica del Táchira. Y contamos con la bendición de que tuvimos o rifamos lo que es un celular Blue Estudio G. Y tenemos, para la gloria de Dios, aquí a la ganadora de este celular, y es que ella con el número 120, aplausos para ti, con el número 120 es Daniela Blanco, quien en la tarde de hoy se está llevando este hermoso celular. Se lo voy a enseñar a quienes están vía web. No solo el celular, también está enseñando a la peli ganadora. Ah, claro, Daniela, bienvenida, muy buenas tardes, bienvenida a la emisora católica del Táchira. Cuéntanos, Daniela, ¿de dónde vienes? Vengo del Palmar de la Copé, muy orgullosa, pues aquí contenta con ustedes compartiendo. ¿Y qué edad tienes, Daniela? Tengo 17 años. Bueno, Daniela, cuéntanos una cosa, cuando tú adquiriste ese número en la rifa, en la noche de luz, ¿pensaste que te ibas a ganar el teléfono? Pues en realidad lo hice para ayudar, porque pues nunca había comprado yo, siempre me ayudaba mi mami y todo eso, pero esta vez pues... Ahora te está ayudando tu papi. Sí, sí, sí. Y qué manera. Qué manera de ayudar. Sí, cuéntanos una cosa, Daniela. Compartías con nosotros hace un momento que tu teléfono se dañó. Sí, se me había dañado precisamente el día ese que me llamaron y pues bueno, y precisamente ayer también se me dañó una cosa de Dios. Bueno, para que tú veas que tienes a un papá que se preocupa y se ocupa por tus cosas, no solamente por un teléfono, sino por todo lo que hay en tu corazón, que es lo más importante. Mira, Daniela, este es el teléfono. Es bellísimo. Aquí vamos otra vez a enseñarlo. Es un teléfono de última generación. Por allí puedes descargar obviamente la aplicación de Radio Natividad para que nos puedas observar totalmente en vivo. Está bellísimo. Gracias a ti por haberle creído a nuestro papito Dios. Y Daniela, un mensaje para todas las personas que tal vez a esta hora de la tarde pues se sienten un poquito flaquitos de fe. Bueno, que tenga mucha fe como un granito de mostaza. Muchas veces en realidad yo no lo tenía y pues poco a poco Dios me ha dado la fortaleza de creer en él y darme ese poquito de fe. Eres una joven. San Juan Pablo II decía que él anhelaba en su corazón ver a los jóvenes evangelizando jóvenes. ¿Te atreverías a evangelizar? Sí, claro. Gracias a mi tía y a mis primas. En la iglesia de Don Bosco ya he evangelizado un poquito. Nada más y nada menos. ¿Dónde? Repítelo. En la iglesia de Don Bosco. San Juan Bosco como siempre saliendo adelante con los jóvenes. Claro que sí. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Natividad. Disfruta tu regalo. Es un regalo no de Radio Natividad. Es un regalo de Papá Dios directamente para ti. Sí, porque desde la persona que compró este teléfono antes, mucho antes de que se hiciera, ya el Señor lo tenía destinado para ti, para tus manos. Hizo que pasar el tiempo, se dañó tu teléfono y ahí está. La fe se activa cuando creemos en la palabra de Dios. Se activa cuando creemos y también es un compromiso. Déjame decirte que Dios pone más y más en quien le da un poquitico también de su servicio. Así que este teléfono, este medio también puede ser un medio de comunicación y de evangelización para muchos más. Así que está el Twitter, está la aplicación de la radio, están muchas cosas que nosotros como jóvenes hoy en día nos la pasamos allí. Bueno, vamos a evangelizar por allí también. Porque si solamente con un poquito de confianza que colocaste, no en el teléfono, sino en regalarle algo a Dios para colaborar en todas las actividades, Él te premia de esta manera, ¿qué más? No te premiará si sigues colocando la confianza en Él. Bueno, Daniela, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, nada, que el Señor te siga bendiciendo porque ya te bendice, no con cosas materiales. Bendice por lo que estás haciendo en tu corazón y que siga creciendo, que pronto te veamos aquí, que vengas a seguir evangelizando. Radio Natividad está con las puertas abiertas para ti y para todos los jóvenes. Claro que sí, anhelamos ver muchos jóvenes allá en la calle, en el día a día. ¿Qué estudias, Daniela? ¿Qué haces? Ahorita estoy estudiando en el INSEE, estudiado en la Católica Derecho. Pero quiero irme por la rama de Comunicación Social. Ah, viste. Yo estoy diciendo que no, todo es de gratis, Daniela. El Señor es hermoso. El Señor nos dice, si soy fiel en lo poco, te confiará más. Así que ya le dijiste que sí. Claro que sí, ya le dijiste que sí, ya aceptaste esa llamada. Y bueno, como Comunicadora Social, aquí te esperamos. Muchas gracias. Bueno, Daniela, con ustedes Daniela Blanco, gracias por estar con nosotros. Y bueno, mientras despedimos a Daniela y nos tomamos unas ricas fotos con ella, vamos a escuchar un tema musical ya para venir con la despedida de Clave de Fe por la tarde de hoy. En cada rincón del Táchira, difundiendo la voz de Dios.